¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Blanco rosado! Creo que le están preguntando. Así es que en lo que el brindis llega, yo quiero que formalmente ya comencemos la entrega de reconocimiento en lo que es la novena Feria de Escritoras que se celebra en la ciudad de Nueva York por el Centro Dominicano para el Desarrollo de la Mujer. Vamos a comenzar con el primer certificado, que es un certificado al mérito y al empeño como escritora que todas tenemos y también al hecho de que estamos participando en este gran evento. Mi nombre es Josefina Álvarez, estoy en representación del Comisionado Dominicano de Cultura en los Estados Unidos. Para nosotros es un gran orgullo ser copatrocinadores de este tan gran momento y tan emocionante evento, la novena Feria del Libro de la Mujer Dominicana. Y es para un honor, y es un honor también para nosotros, ortogarle el presente certificado a la señora Bernarda Dávila en honor a su trabajo literario en la ciudad de Nueva York. Carlos Sánchez, Comisionado Dominicano de Cultura en los Estados Unidos, dado en Nueva York a los 15 días del mes de marzo del año 2012. Bernarda, ¿dónde está Bernarda? Bernarda, si está por aquí. Bernarda, ¿dónde está Bernarda? Bernarda, ¿dónde está Bernarda? Bernarda, ¿dónde está Bernarda? Bernarda, ¿c Question Time? ¿Dónde está Bernarda? Benara, ¿dónde está Bernarda? чем Gracias. 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 Irka Mateo, ahí viene. Irka Mateo. Mariela Gratero. Mariela Gratero. Gracias. Vamos a dejar pasar a... Mirella Parmazza. Mirelle. Perdón. Mirelle Parmazza. Ellos lo dicen. Ay, no te apures. Sí, pero un vestido, ¿no? Ok. Ay, ok. También de Lucila, ¿verdad? Ah, Osiris. Osiris, usted. Señora, aplausos, ustedes comieron muy bien. Viene, viene, ya viene, ya viene. Claro. Rosa Saldaña. Aplausos. Y aquí, ¿no? Y para las fotos en el medio. Sí, en el medio, sí. Ana Isabel. Aplausos. Aplausos. Ana Isabel. Sara Zayana. Ana Isabel. Ana Isabel. Aplausos. Dale. Gracias. Gracias. Siempre. Lucila Rutinello Mira, aplaudenme Por el lado Por el lado de la terminata En el medio Mira, una foto de cuerpo para acá Pero en el medio En el medio Andeble de mis mujeres, thank you Norma Félix Norma Félix Gracias Ya Bravo ya Gracias por esa mena creativa que tenemos todas las mujeres Y por el éxito de la novena Feria Internacional del Libro de Mujeres Escritoras Dominicanas Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro y pa' adentro Esta cena pre-feria Mucha gente me dijo ¿Por qué no lo hacemos en el 809? ¿Por qué no lo hacemos en, qué sé yo, el 0777? El nuevo Pero yo decía Pero si Chelo en los últimos 10 años Ha sido nuestro colaborador número uno Este, incluso con el mismo centro Hace un par de semanas atrás Y Chelo es una persona que Inclusive Es el escenario de casi la mayoría de mi programa de televisión Que casi siempre lo filmo aquí Y él se encarga de siempre tenerme un gran buffet Con gran bebida A todos mis invitados Y a mi camarógrafo y fotógrafo Así es que nosotros y el centro Quiso también darle a nuestro querido Chelo Un reconocimiento Por su colaboración A Chelo Con mucha honestidad Gracias Por siempre estar ahí colaborando Cada vez que yo he llamado a Chelo Chelo, necesito una comida Necesito un almuerzo Mándalo Chelo siempre Nunca me ha dicho que no Y así que ahora que yo pude Pagar la cena Lo hago muy contenta Y muy agradecida Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias a todas Por ese aporte que han hecho A la comunidad Y a todas las personas Que leen sus trabajos Me divertí mucho ahorita Con una poeta La romántica ¿Qué te dijo la romántica? Dile a ellos ¿Qué te dijo la romántica? No, no Me enseñó un par de líneas Como ¿Sabes? Sí Sí Me enseñó un par de líneas Muy bien Quedé de verdad Que no la conocía Es un placer La veo por allá Y sí Como siempre Estamos a la orden aquí Espero que les haya gustado La comida Muchísimas gracias Chelo ¿Qué te dijo el álod specifio? Sí En la parte